Ante los temas pendientes será necesario que en el Congreso local haya sesiones extraordinarias. Representa mayor trabajo para los legisladores. El Pleno del Congreso del Estado realizará sesiones extraordinarias, toda vez que ese 31 de enero concluyó el primer periodo de sesiones ordinarias y aún hay temas pendientes. Se van a convocar a varias sesiones extraordinarias y los diputados que piensan que aquí nada más se trabaja tres meses, no, vamos a trabajar los 12 meses aquí, se los puedo garantizar. Ya eso de que van a haber muchas extraordinarias y no nada más por este caso, por muchos. Gracias. Por muchos, les digo. Agregó que entre los temas importantes que deberán tratarse fuera del periodo ordinario de sesiones es el tema del juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz. Que iba a ser un acuerdo que se iba a determinar en la Jucopo y como tal yo lo respeto, pero no por el hecho de ser mayoría, nosotros venimos a avasallar a nadie. Que quede claro que no, nosotros venimos a trabajar para todos los veracruzianos. También agregó que otro tema de interés público es el tema de la designación de los nuevos magistrados del Poder Judicial. Y se llegó al acuerdo de que se iban a, ahora sí que a analizar bien los perfiles, los currículos de los magistrados y estoy en total acuerdo. ¿Oye, diputado? Hoy no entro. ¿Mán,án? ¿Se acuerda de la orden del día? No está en el orden del día, no está incluido. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.